Así pasó, Red. En 2002, en Toronto, Mei Lin Lee, de 13 años, que vive con sus padres, Ming y Jin, ayuda a cuidar el templo de la familia dedicado a su antepasada, Song Yi, y trabaja para enorgullecer a su madre. Oculta sus intereses personales a Ming, como el hecho de que ella y sus amigas, Miriam Mendelsohn, Riya Mangal y Abby Park, son fans de la muy band, 4Town. Una noche, cuando Ming, que es estricta y sobreprotectora, descubre que Mei está enamorada de Devon, el empleado de la tienda local, sin darse cuenta, humilla a Mei en público. Esa noche, Mei tiene una vívida pesadilla que involucra pandas rojos. Cuando se despierta a la mañana siguiente, se ha transformado en un panda rojo. Se esconde de sus padres y descubre que se transforma solo cuando está en un estado de gran emoción. Cuando vuelve a su forma humana, su cabello permanece rojo, por lo que va a la escuela con un gorro. Ming inicialmente cree que Mei está experimentando su primer periodo, pero descubre la verdad cuando la humilla en la escuela, lo que hace que Mei se transforme y cora a casa, presa del pánico y las lágrimas. Ming y Jin explican que a Song Yi se le otorgó esta transformación para proteger a sus hijas y su aldea durante la guerra, y que todas sus descendientes femeninas también han tenido esta habilidad. Esto se ha vuelto inconveniente y peligroso en los tiempos modernos, por lo que el espíritu del panda rojo, debe sellarse en un talismán mediante un ritual en la noche de un eclipse lunar, que tendrá lugar dentro de un mes. Las amigas de Mei descubren su transformación, pero les gusta. Mei descubre que concentrarse en ellas le permite controlar sus transformaciones. Ming le permite a Mei reanudar su vida normal, pero se niega a que Mei asista al próximo concierto de Fortown. En cambio, las niñas recaudan dinero en secreto para las entradas en la escuela, explotando la popularidad de la forma de panda rojo de Mei, mientras le mienten a Ming sobre cómo Mei pasa su tiempo. Para recaudar los últimos 100 dólares, Mei accede a asistir a la fiesta de cumpleaños del bravucón escolar, Tyler Guggenbaker, como el panda rojo. En la fiesta, Mei se enoja al descubrir que el concierto será la noche en que ella se someterá al ritual. En su rabia, ataca a Tyler cuando él insulta a su familia, asustando a los otros niños. Ming descubre las actividades de Mei y acusa a sus amigas de corromperla y aprovecharse de ella. Avergonzada de sus acciones y temerosa de enfrentarse a su madre, Mei no logra salir en defensa de sus amigas. Para consternación de Ming, la abuela y las tías de Mei llegan para ayudar con el ritual de Mei. Mientras Mei se prepara, Jin encuentra vídeos que grabó de sí misma como el panda rojo con sus amigas y le dice que no debería avergonzarse de este lado de ella, sino aceptarlo. Durante el ritual, cuando la forma de panda rojo de Mei está a punto de ser sellada, ella decide mantener sus poderes y abandona el ritual para asistir al concierto en el Sky Dome. Al escapar, rompe el talismán de Ming y también libera su forma de panda rojo. En el concierto se reconcilia con sus amigas y descubre que Tyler también es fan de Fortown. Sin embargo, una Ming enfurecida, habiéndose convertido en un panda rojo del tamaño de un Kai Yu, interrumpe el concierto con la intención de recuperar a Mei por la fuerza. Mei y Ming discuten sobre la independencia de la primera. Mientras pelean, Mei accidentalmente deja inconsciente a su madre. La abuela y las tías de Mei rompen sus talismanes para usar sus formas de panda rojo para ayudar a arrastrar a Ming a un nuevo círculo. Las amigas de Mei y Fortown se unen para cantar para completar el ritual, enviando a Mei, Ming y las otras mujeres al reino astral. Mei se reconcilia con su madre. Ella la ayuda a reparar su vínculo con su propia madre, a quien Ming accidentalmente marcó con una cicatriz de ira antes de que se sellara su propia forma de panda rojo. Las otras mujeres contienen sus pandas rojos en nuevos talismanes. Pero Mei decide quedarse con el suyo y Ming acepta que está encontrando su propio camino. Más tarde, mientras la familia Lee recauda dinero para reparar el daño al Skydom, la relación de Mei y Ming ha mejorado. Mei equilibra sus deberes en el templo, donde su panda rojo ahora es una atracción, con pasar tiempo con sus amigas, que ahora incluyen a Tyler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!